Somos de un pueblo que durante años se han condenado una y otra vez las amenazas que sufrían periodistas. Y efectivamente eso ha sucedido. Sin embargo, en los últimos tiempos, las amenazas que sufren estas compañeras no tienen la importancia que han tenido las que tenían en ese tiempo. Es cuando más se entiende el lema que desde el feminismo nació de Agüez de Agurebaquea. Ahora, no sé si esas amenazas no tienen la misma importancia porque somos mujeres, porque somos feministas o porque somos un pueblo en el que se ha sangrado, se ha dolido, se ha sufrido y se ha llorado mucho. Ahora las violencias no tienen la misma importancia. Pero yo creo que no podemos acostumbrarnos a esto y al final hoy es una muestra de solidaridad con Iranzu, con las compañeras periodistas feministas, para que cojan fuerza y sigan haciendo el trabajo que también hacen. Iranzu, un placer, una vez más. Bueno, estamos en tu casa. Es la primera vez que vengo a presentarte en Bilbo y es como un poco, si se me hace extraño, es una gozada. O sea, yo no sé cómo te plantearon a ti, oye, ¿te queremos hacer esta fiesta o queremos hacer esta fiesta para homenajearos? Pero tú eres un poco esa figura. ¿Cómo lo interpretas? Porque en las periodistas muchas veces hay mucho ego en el periodismo, es verdad. Pero también tendemos a, oye, yo no quiero ser la noticia. No sé cómo te tomas en primer lugar esta invitación que te hacen a ser homenajeada en cierto modo. Bueno, es curioso porque, bueno, yo soy una periodista un poco de palo absoluta. O sea, quiero decir, siempre digo que he devenido, lo peor que puede ser una periodista de mi edad, que es youtuber y tertuliano. Que es, o sea, hay que decir, es como una cosa que una señora de mi edad o una periodista de fundamento no debería ser, ¿no? Pero fíjate que esto de convertirse en noticia, claro, yo soy una persona que juré durante unos años que no iba a tener cuenta de Twitter propia. No tengo ningún tipo de criterio. Pero, claro, si hubiera sido la primera vez que yo soy de la noticia, pues igual me hubiera resultado raro. Pero puedo contar que 2019 fue el año en el que salía entre la indiscreta, que existe todavía, yo no lo sabía, pero me enteré porque me lo dijo en Google Alerts. Ha salido por tu debate, entre comillas, con el señor o reverte sobre la película esa de señor, sobre el holandés, que me pareció un cuadro, pero bueno. Entonces, es como, claro, yo mira, yo siempre digo que yo soy periodista y feminista y que no entiendo una cosa sin la otra, ¿no? Porque yo, bueno, pues esto de adquirir una cierta visibilidad, yo no lo tenía planeado. Mis amigas se ríen porque me dicen, siempre supimos que ibas a acabar en, o sea, haciendo un monólogo en buena fuente o algo así, que esto no ha sucedido. Ahora que somos amigas de Guapo, igual me enchufa. Pero, bueno, pues yo no pensaba tener visibilidad y, de hecho, yo siempre he tenido claro, yo vengo de ser una militante de base, de feminismo de toda la vida, de, pues como estábamos todas, con nuestras bancarticas y nuestras batucadas y nuestras manis. Y, de repente, pues cuando me regaló ejercer el periodismo en medios de comunicación normales, entre comillas, tampoco lo he hecho mucho. Entonces, fue a raíz de tener un discurso feminista y, además, me encanta que sea una vez más en alternativa, que es mi casa, porque aquí, quienes sabemos la metahistoria de todo esto, sabemos que todo empezó con una charla alternativa en Castéis, que estaba yo, aprovechando que era la primera vez que tenía tanto público delante, lo di todo, estaba en la silla de Adau Pablo Iglesias, que entonces solo era el presentador de la tuerca, fijaros, cada una donde ha llegado, y entonces ahí fue, cuando me propuso hacer unos vídeos para la tuerca, al principio yo pensé llamarlos la puerta, una amiga mía me dijo, Iracho, te vas a escasillar, creo que fue uno de mis mejores consejos en la vida, y entonces, claro, a partir de ahí, yo, parece una cosa muy de perorullo, pero nosotras que habíamos gritado siempre, mi cuerpo es un campo de batalla, pero como lema del feminismo y como cuerpo abstracción, y de repente empezar a hacer vídeos, o sorpresa para mí, que soy una señora un poco analógica, de repente significaba que mi cuerpo, el mío, mi cara, mis manos, mi lunar de gateta, que tiene su propio vino en frocoches y todo, pues de repente mi cuerpo empezaba a formar parte de la lucha feminista, y a partir de ahí me acostumbré, no sé si tanto, a hacerme noticia, como si a ser objeto de ataques, de agresiones, y de insultos, y de todas estas cosas que ya conocéis, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con la feminidad, y un poco con esta cosa de vasca, yo puedo con todo, y entonces creo que no nos hemos dado cuenta, ni las que, en el fondo, lo único que hacemos es nosotras poner el cuerpo, pero hace poco me preguntaba en una charla, ¿cómo aguantas? Y yo le dije, porque me sostenéis. Y tú, ojate, así como que se emociona y todo, porque la verdad es que pensé, qué respuesta tan bonita, ¿no? Es lo que pienso, no quiero decir, yo estoy ahí porque no es que estáis detrás, yo tomo el foco, que esto es una cosa que ya me he acostumbrado y me encanta, pero siento que estamos todas y que estamos juntas, y que van, y que cuando decimos a por todas significa que me atacan a mí, pero están intentando callarnos y castigarnos y asustarnos a todas, ¿no? Entonces a mí me parece muy chulo que haya iniciativas explícitas, aparte de los apoyos por la calle y por las redes y los que vivo cada día, pero como un apoyo explícito, y además a mí, esto ya sabéis, me gusta bastante la fiesta, a la gente de la alternativa y a las feministas de la alternativa también, entonces yo creo que era ya una cosa como, esto era lo que se podía esperar, ¿no? Bueno, entonces, pues a mí me parece muy bonito, o sea, y puede parecer igual un poco frívolo y la boa y las pelucas, pero a mí, cuando dijo Emma Goldman, si no puedo bailar no es mi revolución, a todos nos parece divina por decir eso, y luego nos creemos que tenemos que estar solo como enfadadas y haciendo cosas, que es maravilloso, no se rega hasta aquí, pero un poco de bailar y perrear y encontrarnos y soltarnos la melena, a mí me parece, a mí me sienta muy bien. Sí, de hecho yo creo que es una de las cosas que suele molestar más, ¿no? Que digas, porque sí que muchas nos planteamos, cuando te preguntaban cómo aguantas, y sí que es muy bonito, ¿no? Que digas, porque me sostenéis, pero sí que muchas nos preguntamos, ¿no? Cómo soporta esto día a día, y entonces lo que yo creo que más molesta muchas veces a quien intentan atacar para destruirte, que es lo que buscan, es que tú reacciones con una fiesta, con una peluca, con los vídeos que haces, pero sí que ver esta sala llena a mí me reconforta porque lo que tú siempre reivindicas es que, vale, las redes están ahí, pero eso no es, o no solamente eso puede ser militante, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje que también es importante que se lance ahora, porque sí que es fundamental el trabajo que se puede hacer, y las redes nos facilitan llegar a muchas personas, pero yo no sé si ves que está fallando la otra pata, la del trabajo que mencionabas antes, de las asambleas, de la pancarca, de... Yo quiero ser optimista, ¿eh? Pero yo no sé si ves que falla un poco eso, y que hay muchas, pues, artistas feministas que están reduciendo su actividad a las redes, que muchas veces encima consiste en responder a los ataques. Bueno, es que yo ya hace tiempo que dije, yo en Twitter ni milito ni debato. No debato en Twitter porque en Twitter no se debate, tienes 140 caracteres y la gente no se usa para decir, puta, cállate, mentira, o sea, yo quiero hacer el experimento de poner un día buenos días, y estoy segura que alguien me va a responder, para ti será, zorra, o algo. Entonces, en Twitter no se debate, o sea, tú puedes contestar a alguien, pero es raro encontrar a gente que tiene un interés en debatir, y además no da para... O sea, el feedback no... A mí me gusta debatir en espacios de debate. Y luego, en Twitter no se milita, pero yo a mí me sorprendió, o en Twitter, o en Facebook, o en Instagram, o en la que nueva que haya salido y no me tengo. Pero me sorprendió cuando hice esta, que para mí no era ni una aclaración, para mí es como una cosa clarísima, se milita en la calle, en la calle, en manes, en asambleas, en tu curro, cuando digo en la calle me refiero a cada una en su casa, o sea, haciendo una práctica política feminista que tenga efectos y que normalmente tiene consecuencias. Entonces, para mí las redes sociales son un vehículo sorprendente, yo creo que no nos imaginábamos, yo siempre suelo contar que yo cuando conocí Internet, era cuando hacía... ¿Os acordáis? Que no podías hablar por teléfono a la vez. Y yo si llego a ser consciente del alcance que podía tener un medio de comunicación que es global, porque le puede llegar a cualquier otra cosa, esto no le llega a nadie, y que no tiene intermediarios, creo que me hubiera hecho youtuber antes de que me metara en YouTube, incluso. Pero, porque yo creo que el feminismo somos el movimiento social que mejor hemos utilizado las redes sociales, pero desde la intuición. Es la primera vez que teníamos la posibilidad de contar lo que queríamos contar sin intermediación, sin que los compañeros de nuestro espacio de militancia mixto nos dijeran que eso no era importante, que lo importante era la lucha principal, sin que el editor de no sé qué medio nos dijera que eso no estaba en la agenda, sin que... ¿no? Ponemos lo que nos sale del moño. Y yo creo que eso ha sido fundamental para la lucha feminista, porque ha puesto el mensaje feminista en contacto, o sea, ha hecho llegar a muchas mujeres que de otra manera, pues no se apuntaban a nuestros talleres, no venían a nuestras asambleas a nuestras manos, ¿no? Luego también creo que ha servido para crear una agenda propia, ¿no? De que hablamos del coño, de la regla, de la transfobia, del no sé qué, de si nos vamos a depilar o no. Del Satisfyer. Del Satisfyer, del clítoris, de no sé qué, de las que no tienen clítoris, ¿no? Hemos puesto una agenda que no era, que no hubiera sido, solo la hubiéramos puesto aquí si la construimos nosotras. Pero para mí, las redes sociales solo son un vehículo, un vehículo estupendo, lo estamos haciendo súper bien y cada vez conozco más gente que te dice que se ha hecho feminista a través de las redes sociales. Pero los cambios y los derechos que tenemos que conquistar y los derechos que tenemos que defender para que no nos lo roben, los vamos a tener que seguir conquistando con otras formas de lucha, porque eso estamos aprendiendo mucho, ¿no? Con la chavalería, que ahora estamos, yo creo que todavía las que ya tenemos una edad, todavía nos asustamos cuando van a las maris con sus propias pancartas, porque esto escapa al control de la militancia ortodoxa de toda la vida. Pero estamos generando nuevas maneras de lucha, pero no son digitales, las maneras de lucha son, pues eso, acuerpando, ¿no? Esa palabra que dice Pamela Palenciano que me gusta tanto. Entonces, son un vehículo, son un altavoz, son un megáfono, pero la lucha se construye en la práctica política diaria y además colectiva. Las redes sociales si tienen una cosa que las caracteriza es que son individuales y la lucha feminista si tiene algo que las caracteriza es que es colectiva. Entonces, herramientas sí, pero como una más. Sí, de hecho, son un vehículo, a mí a veces me parece que son una trampa, ¿no? Encima somos de un país donde se han cerrado medios de comunicación, ¿no? Y es una verdadera barbaridad. Yo me acuerdo cuando se cerró él, yo, bueno, encima yo trabajaba en él, se cerró, luego trabajaba en Obuncaria, se cerró, dejé de trabajar de periodista. Porque no me ofrecían nada de la ABC y digo, pues, una pena, porque si no... Pero yo me acuerdo cuando cerraba en Obuncaria, de hecho yo cuando escribía en Obuncaria, hubo una vez una columna que le puse un título, ahora tampoco me da cuenta de comentar cuál era, pero fue la primera vez que me llamó, y la primera y única, que me llamó Marcello Tamendi, para decirme, me guira y si verá o es duro, es duro o relapublicato. Y yo le dije, encima en un castellano perfecto, le dije, jo, Marcello, ni que te fueran a cerrar el periódico. Claro, cuando lo cerraron, hubo mucha gente que decía, pero, pero ¿por qué, no? Porque Obuncaria, que ni siquiera tenía editorial, yo no sé si os acordáis, que no tenía ni siquiera editorial. Claro, ¿por qué? Porque el hecho de ser Obuncaria un medio que salía de martes a domingo, solo en euskera, ya es una editorial. Es una reivindicación de una realidad, con un idioma propio, una realidad que quiere que no exista, pero que sabemos que existe. Entonces, no era un ataque contra Obuncaria, era un ataque contra esa realidad, contra ese pueblo. Y por eso luego podemos entrar con el euskera. Entonces, yo le digo, en un pueblo en que nos han cerrado los medios de comunicación, ahora estamos en un sitio en el que nos dicen, mira, tienes 140 caracteres, juega con ellos y puedes hablar de lo que quieras. Y creo que nos lo hemos creído, que nos hemos creído que somos libres para decir lo que nos dé la gana. Yo no sé si tienes esa sensación de que realmente hemos asumido como que la libertad de expresión está ahí, está para nosotras, que somos hijas de un Estado de Derecho en el que podemos decir lo que queramos, que por eso también otros pueden decirnos lo que quieran. Es decir, ya te pido una reflexión ya más profunda sobre lo que es la comunicación, la libertad de expresión y esos 140 caracteres que nos dan para que consideremos que son nuestro vehículo, nuestra herramienta para expresarnos. En general, no solo desde el feminismo, desde la izquierda. Bueno, es que yo creo que la libertad de expresión es un invento. O sea, en realidad, más que un invento es un consenso. O sea, la libertad de expresión pura, infinita y sin barreras ninguna, pues no, bueno, en principio para mí no tiene sentido porque esto, ahora igual alguna empollera me pueda ayudar, como es la paradoja de Popper, ¿no? Que es así, sabéis, ¿no? Lo de que decía, que si dejamos que, si somos tolerantes con quienes son intolerantes y les dejamos que expresen su intolerancia, al final nos acabarán creando un régimen opresor que nos aprestará y nos impedirá expresarnos, ¿no? Entonces yo creo que la libertad de expresión es una negociación, pero un poco negociación de Abid y Goliat, ¿no? O sea, los poderes que no tienen ninguna intención de permitirnos hacer nada que les moleste, tiran y aflojan y por otro lado nosotros estamos ahí un poco tratando de encontrar el espacio entre poder decir lo que queremos y no ir a la cárcel, ¿no? Que es un poco el margen. El otro día era, me hacía gracia, pero de la mala, de la de maldad, el nazi este que publicó una foto de la chavala, de la víctima de la manada durante la violación, le han caído dos años de cárcel y 10.000 euros creo que es y publicaba un tuit, por ponerlo en Twitter, y paradójicamente publicaba un tuit y decía que eso era una salvajada, que era ideológico y que le habían destrozado la vida. Entonces, claro, más allá de que tenga desconectado el cerebro, que puede ser una opción, pero yo pensaba, claro, este tío, en el fondo, cuando la publicó, pensaba que tenía derecho a hacerlo. O sea, esta idea de que la libertad de expresión significa que puedo decir todo lo que me pasa por la cabeza y que no hay ningún límite, que es el concepto que usan la libertad de expresión los fascistas, que creen que pueden decir cualquier cosa, pues racismo, LGTB, fobia, misoginia, misoginia y de todo. Entonces, claro, nosotras, las que no somos así, tenemos claro que los límites de la libertad de expresión son los derechos humanos, que tampoco es que sean el margen más radical y más revolucionario del mundo, pero es como, no puedes hacer delitos de odio. Delito de odio es todo lo que atente contra los derechos humanos y los colectivos vulnerables, que esto es de Naciones Unidas, no es de ningún panfleto. Pero claro, luego está, a mí esa manera de libertad de expresión me encantaría, ¿no? Pero luego están los poderes, los poderes reconocidos, como el poder ejecutivo, las leyes, la policía, etc., que te ponen unas limitaciones más o menos explícitas, pero luego también están los poderes que deciden lo que se puede decir y lo que no, a veces a posteriori, porque todas sabemos que no pasa absolutamente nada, bueno, yo desde luego lo sé porque me llevan pasando años, que no pasa absolutamente nada por decirme a mí que me van a violar, que me van a meter no sé cuántas cosas por el culo, que me van a arrancar el clítoris, yo que sé, decenas de cosas que me dicen cada día, y que sin embargo, y no pasa nada, pero no pasa nada, aunque lo denuncie a la Chaña, aunque ponga una querella criminal en el juzgado de Bilbao, aunque lo denuncie a Twitter, aunque lo ponga en los medios de comunicación, no pasa nada, y sin embargo, por ejemplo, decirle lo mismo a la mujer del señor o fascista este horrible del audio, a Gascar, decirle lo mismo a esa chica, que también, que a mí también... Gracias, falta recordar que se sabe. Es de amor yo, recordadme, te lo he servido. No, pero yo lo recuerdo porque tengo una teoría, es un argumento para la independencia de Euskal Herria infalible. Si Euskal Herria es independiente, Abascal no va a ser español. No sé si lo habéis pensado. O sea, va a tener que pedir un salvoconducto para ir a España y no se lo vamos a dar. Yo digo, no, porque no tengo yo un salvoconducto, entonces no me encargaré. Bueno, pero no, quiero decir, los mismos ataques a una mujer, pero una mujer que forma parte de una élite, por otro lado fascista, no tiene consecuencias. O decirle, te deseo una violación múltiple a Inés Arrimadas, tiene consecuencias al día siguiente. O decirle, o que se lo pregunten a nuestro vecino, ahora me sabe cómo se llama en Twitter, joder, Alfredo, ¿no? Alfredo Remírez, que estuvo un año en la cárcel por un tuit. O sea, entonces, no hay, se supone que la libertad de expresión está definida, pero no es cierto. Y todas las personas que, espero que lo supáis y si no os estéis enterando ahora, todas las personas que participamos en las redes sociales, hemos aprendido que no es cierto y tenemos nuestras propias autocensuras. Porque además, tenemos, mira, a mí me contaba una colega que es dibujante de cómic y el único cómic que le han censurado su vida fue en el jueves, que es el medio que ha vivido la censura en primera persona, y era un chiste sobre que a las mujeres el sexo anal sin avisar no nos hace gracia. Era muy divertido y bastante escatológico. Pues, y era la única vez que le han censurado un chiste en una revista a la que los poderes le han censurado y le han secuestrado. Entonces, yo tengo la sensación de que la libertad de expresión siempre es un tira y afloja entre quien tiene el poder en general o quien tiene el poder en particular en ese momento y la persona que quiere decir lo que le dé la gana. Entonces, claro, pues ahí estamos todo el día. Yo antes le ponía a Twitch, o sea, con un timano ayer de la Guardia Civil. O sea, no sabéis si no les seguís lo que os estáis perdiendo. Es un flipao absoluto. O sea, ríete tú de Mr. Wonderful. Entonces yo al principio les ponía muchas cosas, pero luego empecé a decir, Ancho, dejad de mencionar a la Guardia Civil que ya te encontrarán, si quieren, ¿no? Pero es como unos niveles de autocensura que no tanto tiene que ver con no voy a decir lo que quiero porque si no nunca voy a encontrar trabajo, que yo ya en eso, pobre de mí, ya me... Ni pienso, pero vamos, que es que no quiero acabar en la cárcel así de momento. No me viene nada de bien. No, mira, y ahora dices lo que voy a encontrar trabajo. Cuando estaban preparando un poco a ver cómo hacer esto, porque, claro, te he preguntado tantas cosas ya, ¿no? Que ya no me queda nada por preguntarte. ¿Cuántas veces hemos estado juntas? O sea, pues... Estamos hablando de las amigas... Estamos hablando de todo. Estamos hablando de payasos terroristas. Pues preparando esto, pensaba bien un poco, claro, Iranzu, y volviendo a lo que comentábamos al principio, de que al final muchas veces responde a ataques que nos atacan a todas, ¿no? Y muchas veces se ejerce de voz, de micrófono, de altavoz de todas nosotras, y no se lo agradecemos lo suficiente, y decía, ¿qué estaría haciendo Iranzu sin...? Es decir, no le están solamente amenazando, no le están haciendo solamente el daño que puede provocar este tipo de comentarios y amenazas a cualquiera, sino que encima ella tiene que estar continuamente respondiendo. Es decir, acción-reacción. Si esto no sucediera, Iranzu estaría a otras cosas. Por lo tanto, están matando su creatividad, están matando sus posibilidades de estar haciendo otros trabajos, pues seguramente como comunicadora, como periodista, que muchísimas nosotras agradeceríamos y necesitamos. Porque yo, cuando dice lo de que ninguna es imprescindible, hombre, pues sí, pero yo, chica, hay algunos libros, por ejemplo, en mi librería, en mi biblioteca, que los considero imprescindibles, y estoy convencida de que Iranzu podría estar currando uno de esos trabajos. Y entonces digo, ¿qué estaría haciendo Iranzu si no tuviese que estar en esa continua resistencia? A mí me parece una cosa gravísima. Mira, esto lo hemos hablado mucho con las pícaras, porque sabéis que al principio solo pintaban en la persiana de lo que antes era factorialía, pero como todavía estaba el rótulo, no se habían enterado, y ahora que ya comparto el espacio con unas compañeras de pícara, ya como tenemos dos escaparates, pues uno les insultan a todas, y en otro para mí, ¿no? Y la enchubarera sobre la mera vela, y esas cosas tan creativas. Entonces, claro, durante la época que ha sido más complicada, octubre, noviembre y diciembre, se convirtió en un trabajo. Teníamos que pensar cómo íbamos a reaccionar hacia afuera, teníamos que ir a poner una denuncia a la archaña, que como sabéis es súper operativa, y está súper preparada, y la unidad de delitos informáticos, vamos, nunca le he tenido yo que deleterar Twitter a una archaña, jamás. Y nunca le dije, usa este nick, y me dijo, link, y yo, no, nick. Y me dijo, ¿no es lo mismo? Y yo, no. Esto nunca ha sucedido. Y luego, hablar con la abogada, que menos mal que tenemos las dos, o sea, Pícara y yo, la misma abogada, que es la Aya Serra, que es esta mujer maravillosa y listísima, y que nos soluciona todo, pero, o sea, de repente es un trabajo. Y luego, inventar. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a organizar una quedada, ¿no? La que hicimos de pintar en los cristales. Ahora vamos a realizar una por todas. Ahora, vamos, lo de que matan la creatividad, no estoy de acuerdo, porque os digo, el día de no sé qué número pintada, cuando se nos ocurrió hacer un vídeo de Rosalía con unas guantes con uñas rojas del Tiger, que es una gran fuente de inspiración, pues nos reíamos, ¿no? O sea, es una marmarrachada absurda y seguro que al que ha hecho la pintada ni se ha enterado. Pero por lo menos nosotras, las risas que nos echamos siendo capaces de convertir en algo divertido y absurdo y sin ningún sentido de ridículo todo lo que estábamos viviendo, pero claro, es que se convierte en un trabajo en el sentido de que hay que hacer muchas cosas y luego te roba mucha energía porque es, porque da miedo, porque preocupa, porque preocupa a tu gente, porque lo tienes que limpiar. O sea, de repente es como, o sea, no tanto que nos mate la creatividad, como que nos roba un tiempo y una energía que yo necesito para otras cosas, pero no solo para epataros con mi creatividad, sino para vivir un poco, estar con mis amigas, dormir, hablar con alguien, más que otra hora con alguien que no sea mi terapeuta, o sea, cosas que hace la gente. Claro, me da sensación de que al final se termina naturalizando y tú en más de una ocasión has dicho, y bueno, comentábamos antes de empezar, lo que puede suceder, que yo agradezco tantísimo que haya sido invitada a Bilbao en un día que no hay un partido importante, pero más que nada porque, ojo, no sabía si iba a poder llegar bien del hotel aquí, y me voy a encontrar encima con hordas y hordas de gente que me haga que me despiste y demás. Que hace lo, 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 lo. Sí, por lo que pasa. Sí, yo no me lo he comido. No me lo he comido, no me lo he comido. Hablábamos, ¿no? De lo que puede suceder en los próximos meses y compartidos, Europa, las gentes que vienen de otros sitios de Europa, el fascismo. Pero, claro, ¿hay como peleas contra eso? Porque igual realmente el fútbol te la... No te interesa mucho, el fútbol a ese nivel no te interesa demasiado, Pero también es la prueba de que por Europa algunos se pueden mover libremente, aunque sean fascistas, y en cambio Europa cierra las puertas a otras gentes que vienen huyendo de situaciones que nos estamos provocando en otros lugares. Y al final, dices, claro, ver a unos cuantos fascistas por las calles de Bilbo, que ojalá no pase, lo siento, pero creo que va a pasar, lo vamos a naturalizar, porque estamos naturalizando muchos mensajes. Lo mismo que estamos naturalizando, yo venía hoy en el autobús, he pedido por otra autopista, pero le decía, ajo, es que la imagen de normalidad de este país es que ha ocurrido algo y se ha abierto una autopista a las pocas horas. Y entonces todo el mundo puede circular. Y la mejor metáfora de los llamados accidentes laborales es precisamente que haya dos trabajadores sepultados bajo tierra. Es eso, sepultados. Y entonces todo esto es para cómo podemos, una vez más, y antes, y esto hemos hablado más de una vez, desde el feminismo, intentar hacer un movimiento que tenga en cuenta a todas esas gentes que no somos tenidas en cuenta. Que se escuche a esas gentes que quieren entrar en Europa y esta Europa de fascistas no le deja. Que tengamos en cuenta, porque son muchos ya los trabajadores mortos en este pequeño país, en este principio de año, y bueno, y no son titulares. Que nos tengan en cuenta a nosotras, a las hermanas que por ser bolleras a nosotras nos insultan, pero en otros lugares directamente las violan para corregirlas o las matan. ¿Cómo podemos desde el feminismo hacer una apuesta por todos esos movimientos de los márgenes, esas gentes que estamos que no se nos tienen en cuenta? ¿Cómo podemos movilizar a todas esas personas que igual necesitan un nuevo mensaje, no sé, algo que no sea desde lo que se llamaba lucha proletaria, algo desde el feminismo? ¿Claves, chica, claves? ¿Te estamos pidiendo claves? Bueno, yo creo que las claves las está construyendo el feminismo y además de una manera muy clara y yo creo que muy pegada a tierra. Yo creo que en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años, la conciencia, esta palabra que no sonaba antes tan rara, porque ya nos estamos acostumbrando, interseccional, nos está, o sea, estamos construyendo un feminismo, nos está acostando, acordaros si no lo que pasó con las jornadas feministas de Euskal Herria, que era como, ¿no?, como nos escuece cuando nos tenemos que ver como opresoras y no como oprimidas, ¿no? Pero que estamos construyendo una teoría, pero también una práctica política feminista que habla de todas las personas que estamos en los márgenes y que en el momento que todas las personas que estamos en los márgenes, es que, hoy lo decía, he estado escuchando a la furia una canción y lo decía, ¿no?, que cuando nos demos cuenta de cuántas somos se acaba el patriarcado. O sea, que en realidad estamos construyendo una lucha que seguimos llamando feminista, pero que yo creo que cada vez es más de todas las personas que además estamos en los márgenes porque nos ha puesto ahí el sistema, ¿no?, y que reivindicamos, y además es que yo creo, parece una cosa muy sencilla, pero yo reivindico mucho el romper con el discurso de lo normal, porque si nos ponemos a pensar lo que esta sociedad considera normal, es que yo volví al otro día del atasco que estaba cortada a la 8 y en la Bilbao, obviamente, no me enteré de que había partido el Atleti, y de repente, si eso, vives en una ciudad en la que hay, me estaba tomando el primer vino cuando un gol y casi me da un infarto porque de repente empezaba a gritar, o sea, empezaron a gritar un montón de tíos ya, ¿no?, y era como un... consideraban ellos que de verdad había pasado algo, importante y bueno, y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, romper con el discurso lo normal, porque si empezamos así es, lo normal es ser heterosexual, pues vamos a romper con eso, lo normal es ser blanca, pues vamos a romper con eso, lo normal es tener un empleo remunerado que te llegue para irte un mes al año de vacaciones, vale, eso es lo deseable, pero no es lo generalizado, ¿no?, lo normal es que todo el mundo vayamos de un sitio a otro en nuestro propio coche, o sea, lo normal es tener una familia y tener un niño y una niña y la parejita y todas esas y la monogamia, o sea, hay un montón de discursos que si los empezamos a visibilizar como lo que son, que al fin y al cabo, aparte de lo que decía Caetano Veloso, que de cerca nadie es normal, que a mí me encanta esta frase, pero en realidad ser normal no es más que cumplir las normas, no es ni mejor ni peor, ni naciste así, ni es así todo el mundo, normal es quien cumple las normas, y las normas, amigas, son una muy puta mierda, la mayoría de las normas que tenemos, el capitalismo y sus normas nos han llevado al momento en el que las personas ricas más están enriqueciendo y que la brecha entre las personas pobres y las ricas está creciendo por primera vez en décadas. El discurso normal de los países normales con sus fronteras normales nos está llevando a que tenemos un mar mediterráneo que es una fosa común y así con todo, ¿no? Y lo normal es que la iglesia católica en España no paga el IVI, que esto es... O sea, entonces, creo que tenemos que empezar a visibilizar y además es que desde... Yo considero que desde el feminismo hay sitio para todas esas reivindicaciones, ¿no? Porque la diversidad, el antirracismo, el anticapitalismo... Anticapitalismo, me parecía que me faltaba una silla, me queda corta la palabra. El laicismo, o sea, son planteamientos políticos y análisis estructurales que entran dentro de la propuesta feminista y si no entran les tenemos que hacer hueco, ¿no? Porque ya es que hoy, mira, había discutido en Twitter una vez solo con una persona que decía Ya está, para el día LGTB ya está el 28J, para el día del antirracismo ya está no sé qué día Y el 8M es el día de la mujer, no lo despistéis con otras cosas Y yo le he puesto mi gran aportación, ¿qué mujer? Amparo Amparo, que no se llama Amparo, no sé cómo se llama Pero es como, o sea, es esta pobre persona que está en su casa con su Twitter que no se ha enterado de la fiesta Pero esto no nos representa en absoluto, o sea, es la lucha de todas las personas que estamos en los márgenes Y es que yo digo siempre, cuanto más feminista soy, más consciente soy de las opresiones que yo no encarno Porque claro, de las que encarno yo, como todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo una vez una conversación con un amigo que me decía La lucha más importante, la opresión más importante es la de clase Y yo le dije, claro, lo dices porque eres un tío La opresión más importante es la de género Y tenía a la una amiga latinoamericana, feminista, y me dijo Y tú lo dices porque eres una mujer, ¿no? La lucha más importante no es ninguna, son todas, ¿no? Entonces, yo cuanto más feminista soy, más consciente soy de las opresiones que no encarno Incluso las opresiones de las que yo soy parte del grupo privilegiado Pero cuanto más consciente soy de esas opresiones y más intento tener una práctica política que las combata Mejor feminista soy, si es que existe, o sea, el feministómetro A veces existe, o sea, esto vale De hecho, Irán se rompe tanto las normas de lo normal que hay pollera y alérgica a los gatos Y a ti, esto es muy un cuadro, y a los puernos se pasa No se puede porque nacemos con una gata bajo... Sí, no, es como, no puedo ir, o sea, no puedo hacer la turné mundial de amigas bolleras que te dejan su casa Bueno, la puedo hacer con el histamínico Yo no sé aquel tema de la última vez porque parece un cuadro Es muy terrible, o sea, soy así, soy un cuadro Antes decías lo de la lucha principal, lo estás comunicando ahora Sí que es cierto que las primeras, o sea, muchas de las batallas Porque aparte de con Amparo, con esta señora Por cierto, que el 7 y 8 de marzo, creo que Vox también ha convocado algo Ay, sí, yo voy ahí, vamos a Vista Alegre, el 7 ¿Qué? Estaría guay Que aparte de con Amparo, muchas de las peleas precisamente de la lucha principal o la importancia que queda a nuestras luchas y a nuestras reivindicaciones Las hemos tenido con compañeros, incluso compañeras Y esto lo hemos comentado alguna de ellas Yo cuando estuve contigo en la sede de Alternativa en Gastéis ya te planteé Claro, Iranzu Y Alternativa como espacio mixto, ¿no? Como llegamos a esto ¿Seguimos en el mismo punto? ¿Estoy hace un parado? ¿Un año? ¿Más de un año? Bueno, esto de Alternativa en Gastéis ¿A un fin? ¿Basta? Ya dos o tres os tienes Bueno, pues ha cambiado algo, eso sí, en esas mismas resistencias Viendo, no, bueno, sí, está bastante listo el tema Al principio pintaba de otra manera Seguimos teniendo que reivindicarnos con nuestros compañeros que nuestras luchas son importantes Y lo atamos con esta, o lo unimos con esta pregunta Desde nuestro propio espacio, ahora con esas reivindicaciones No es momento para trabajar en la república vasca feminista Ahora me parece que hay, bueno, pues una especie de crisis de identidad Y de luchas que ha habido en este país No podemos aprovechar para hacerlo desde el feminismo Y demostrar que no solamente queremos un país, lo uno con lo de Luzquera antes Por el hecho de ser un país con una identidad desde el nacionalismo y demás Sino porque queremos construir otro tipo de república Bueno, a ver, primero que lo primero Yo, ya lo he dicho alguna vez Dijas, señoros, hay en todos los lados, que no lo sabéis Pero también es verdad que yo sí que creo Que estar en un espacio mixto Implica tener que estar en constante actitud proactiva Y en constante actitud proactiva que ustedes mismos En constante pelea para reivindicar precisamente eso Que no hay luchas principales y luego las cosas nuestras Y que no es una reivindicación subalterna Yo sí que creo que en determinados espacios mixtos últimamente En los últimos años Se está recogiendo mucho Sobre todo la parte de la teoría política Es decir, que están Quienes siguen queriendo estar en espacios mixtos de izquierdas Compartiéndolos con mujeres feministas Que se organizan en torno al feminismo O se enteran de lo que es el feminismo Pero bien Y sin hacer mansplaining O van a dejar de tener compañeras feministas alrededor O les vamos a echar Pero también es verdad Que no podemos olvidar Es que las estructuras que conocemos ahora Y que hemos construido para acceder al poder Poder con mayúsculas El poder institucional Son patriarcales O sea, los partidos políticos Los sindicatos Los movimientos sociales Son estructuras patriarcales En el sentido que tienen liderazgos Además, a veces muy personalizados Estructuras jerárquicas Etcétera Entonces, pues yo siempre suelo decir Como que habría que poner una estatua O hacerlos una fiesta Pero para todas A las mujeres que militamos en el feminismo En espacios mixtos Porque es un curro Añadido Porque en un espacio autónomo Tendrías otros conflictos O otras peleas Pero no esa Pero también es verdad Que ahora mismo Los espacios hegemónicos Al poder, digamos A las instituciones A las reivindicaciones A las negociaciones colectivas A los convenios, etc. Se accede Bueno, y además Se accede más fácil Desde un espacio mixto Y tampoco queremos Abandonar esos espacios Yo siempre cuando me preguntan ¿Hay que hacer un partido feminista? Pues yo opino que no Y hay uno Y... No voy a decir nada Pero yo opino que no Porque para mí Un partido Es un espacio Que se crea Para que determinado Proyecto político Llegue al poder Y para mí el feminismo No es un determinado Proyecto político Sino un movimiento social Que tiene que ser El contrapoder Pero tiene que haber Feministas Yo opino que tiene que haber Feministas En todos los espacios Pero especialmente Pues si hay feministas En Ciudadanos Pues será una movida O sea, no se puede ser feminista Sin ser anticapitalista No, pero no porque lo digo yo No, no se puede Te echamos Sino porque Es una lucha Contra todas las formas de opresión Tiene que ser intersección Es que bueno Es que no sé Es que te lees Dos tuits de Angela Davis Y ya entiendes que no O de cualquiera De nosotras copiando A Angela Davis O a quien sea La última vez que estuvimos Yo os hablé de que Cifuentes aparecía En un libro de feminismos Y ella es tertuliana Como tú Hija, pero la ha escrito Carlota Corredera El libro de feminismo Es que Se está reivindicando ella Claro, la señora Cifuentes A mí lo que me fastidia Todo esto es que encima Cifuentes se vaya a ser recordada Porque su corrupción Consistió en robar una crema O sea, que es la leche O sea A mí me parece peor Que fuera Nivea Se reivindica No lo veo Pero sí En Eroski además Masora colonialista No, me refiero a que Yo no sé si hemos terminado Esa batalla De que en los espacios A mí le ha quedado la sensación Y yo también Estoy en espacios mixtos Y sí que es verdad Que yo mi periodismo Feminista Gracias a la vida Y lo he podido desarrollar Y eso Pero sí que Bueno, pues algunas resistencias Te encuentras Y te dicen No, no Que yo ya soy feminista O sea Que consideran que no tienen Que hacer ningún proceso Ni ningún aprendizaje Coño que lo estoy haciendo yo O sea Yo no soy la que era Hace unos años Y yo Entonces me da la sensación De que no hemos finalizado Ese proceso Y en cambio Tenemos eso A unha cifuentes Que se reivindica Feminista A feministas Liberales El feminismo liberal Que se mata Entonces no sé Si estamos No nosotras Que no vamos a cargar La responsabilidad Que nosotras Pero no sé Si al final Encima Hemos conseguido Que el feminismo Este en boca De muchas Y realmente Algunos consideren Que ese trabajo Ya está hecho Bueno Pero es que También te digo Una cosa Nosotras Creo que además De toda la vida Nos hemos preocupado Poco De cuáles eran O sea De cuál era la agenda Y de qué se estaba Preocupando ahí fuera ¿No? Hemos estado Construyendo una agenda Propia Y viendo Cuáles eran Nuestras estrategias De lucha ¿No? Entonces A mí El hecho De que Amancio Ortega Venda camisetas De everybody Subifeminist Que es Siempre lo digo Si todo el mundo Fuera feminista No existiría Zara Porque no Las personas No compraríamos Ropa barata A costa de la explotación De otras mujeres Y nadie se enriquecería A costa de la explotación De las mujeres Y las niñas Y que Pero bueno Es que Quiero decir Es que esta señora Cifuentes Pues el otro día Carmen Lomana Dijo que ella Era ecológica Porque llevaba pieles Y las pieles No las O sea Que ella no usaba acrílicos Claro O sea Gente Diciendo cosas absurdas Va a haber siempre Y tratando De 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 Instrumentalizar Un movimiento Que ahora mismo Está En En el centro De De la transformación social Va a haber Pero no les podemos Prestar atención Quiero decir A mí que estas Señoras de Ciudadanos Digan Inventen el feminismo liberal Es que me da un poco Como penica Porque es O sea Es un intento De reivindicar Que no están tan oprimidas Como las vemos Desde fuera Pero los señores De su organización Se parten de risa ¿No? Entonces Y Por lo que Cifuentes Reivindica mucho Que probablemente Si no hubiese Ser mujer No hubiese Sufrido todo Lo que sufrió Es que estoy De acuerdo con ella Claro Pero es que Eso chica Es de primero Esto lo aprendes En un taller Marienea El primer día que vas A la que no se crea Que es ella Angela Davis O sea Lo que les ocurre A algunas mujeres Que hasta ahora No han sido feministas Ya han sido antifeministas Cuando tienen Los pequeños destellos Estos que hemos tenido Todas De Esto es porque Soy una mujer Creen Ya Que lo siguiente Que tienen que hacer Es escribir un libro Y es No señora Léete los primero Entiende un voto ¿No? O sea Tienen una trayectoria propia De entender Que es esto No lo reinventes tú Pero a mí me parece O sea Es que me parece Algunas personas Que están absolutamente En el mainstream Me parece positivo Yo que sé Ana Rosa Quintana Diciendo que lleva Las llaves aquí En el parking Es Ana Rosa Quintana Reconociendo Que toma estrategia De autodefensa feminista Pero luego Se pasa Yo estoy en el programa Haciendo Naturalizando Y normalizando El fascismo Y generando Terror Absoluto Y terror sexual A las mujeres ¿No? Entonces No sé Es que me parece Que son intentos De instrumentalizar Un movimiento Que es tan de base Y que es tan colectivo Y que está tan construido Desde el asambleario Y lo colectivo Y lo Y que todas sabemos Que te destruye la vida ¿No? Esto lo sabéis todas ¿No? Que es una cosa Que muy bien Que todas nos felices Y tal Pero que te conviertes En un señor antipático Y a nada te gusta No te invitan a ningún sitio Solo puedes quedar Con tus amigas feministas Por eso estáis aquí Porque no queréis Ir a una quedada Con vuestra cuadrilla Entonces En realidad Es una opción Personal Que te complica Mucho la vida Porque es una opción Personal Por lo colectivo Entonces estas señoras Que lo que quieren es Yo me hubiera hecho Mucha ilusión Que hubiera ido A Supervivientes Porque hubiera sido Una gran Concursante De reality Y además Porque me da como Una cosa un poco elitista De fíjate Esta señora Que creía que iba a ser La presidenta del gobierno Y está el Supervivientes Creo que la hubiera votado Para echarlo Bueno Recordaros Si empezaste En Pablo Iglesias Y donde le he ido a votar ¿No? Bueno Yo acabaré Yo en En la isla De las tentaciones Del tentador Si te has dado cuenta Hemos empezado a hablar De cifuentes Y nos han traído Un vaso de agua Como si la tónica Nos estuviese sentando mal Sí, ¿no? No sé Hay censura Pues mira Censura Antes mencionabas La autocensura Y demás No hablábamos De los 140 caracteres De la libertad Que nos da Nos da eso Y el temazo ¿No? En el tema de las redes Pues también Se ha generado Más de una polémica En torno a esto El humor Los límites Porque tú Precisamente una de las cosas Que muchas le decimos Es que encima la tía Lo hace con una gracia ¿No? Cuando responde Que eso Sí que es verdad Que cuando has dicho Que no estabas de acuerdo Con la matada La creatividad Digo Claro, es verdad O sea, si realmente Responde Demuestra su creatividad Y cada respuesta Queda en esa acción Reacción Que yo mencionaba ¿No? ¿Cuáles son esos? Tú te Existe esa autocensura Tanto en las redes sociales Como ya en los artículos Cuando escribes Para otros medios Para PIC Para PUL Lo que sea Existe esa autocensura Y el humor El primero Que no lo veáis por favor Porque tengo el pelo fatal Además Y es Un horror Como de una señora ¿Qué le pasa a esta tía? Era como en serio O sea, yo quería hacer No era un espacio de humor Pero de repente Me empezó O sea, era como Empecé a decir cosas irónicas Y tal Y luego ya Vinieron las pelucas Y las gafas Y todo Entonces, claro Yo me di cuenta De una cosa Es una herramienta de lucha Mucho más eficaz Que en serio Primero porque Con humor Puedes Un poquito más lejos Con respecto a la censura Porque siempre voy a decir Era una broma No sé si cuela Luego Porque también es una herramienta pedagógica Mucho mejor que hablar en serio Porque la gente Estamos aburridas ya Y tenemos una sobre Información de todo Entonces Una cosa seria De una señora Hablándome 5 o 2 minutos De un tema Tiene que pillarte En un viaje a metro Muy largo o algo Pero en realidad El acerre O sea, que la gente se ría Te resulta más atractivo Y te animas más a leerlo ¿No? Luego también yo suelo decir Que yo hago bromas Para no delinquir O sea, que cuando se me ocurre algo Que sería claramente Constitutivo de delito Pues hago un chiste Que Vuela ¿No? Pues hago con una caltana Que digo O sea, es performance Pero O sea Y con una K47 De plástico Que Pero O sea, en realidad Creo que Si alguien Bueno, esto me lo ha dejado Teresa Una de picar Pero si me dejaron Una de verdad Pues no sé Igual lo sabía No lo sé Pero Pero lo de los límites Yo lo tengo muy claro Clarísimo Además es el debate De todos los días Lo tuve la autoridad El jueves En el triángulo No es debate para mí Lo tengo clarísimo El humor Lo dijo Y no me cansaré de repetirlo Siempre Hacia adentro Y hacia arriba Si no es opresión Y por eso yo En el primer monólogo Que ahora también soy monologista En estas cosas En sus mejores salas Yo en el primer monólogo Lo avisaba Yo me puedo reír Como soy Una mujer Cis Paya Blanca Gorda Pero tampoco Pues soy un poco Como lesbiana De los gatos Que soy gorda Pero tampoco En plan Como pasa el gordo altivista Lesbiana conversa Y vasca Por lo tanto Forma parte De un grupo oprimido De un pueblo oprimido Me puedo reír De Las delgadas Más delgadas Que yo De los hombres De las heterosexuales De las más ricas Que yo Y de las que no Forme parte De un grupo De un pueblo oprimido Creo que se me ha acabado ahí Con esto ya tengo para reírme Pero Es como Pero yo no me puedo reír Ni de las gitanas Ni de las negras Ni de las más gordas Que yo Ni de las trans Es que me parece como Porque Hombre Me puedo reír Puedo hacer un chiste Y nos reiremos Pero en vez de ser Un humor hacia arriba Que es Yo Bueno Siempre soy muy fan No soy tan vieja De los bufones O sea Los bufones le decían al rey Lo que nadie se atrevía a decirle Pues es Hay que hacer chistes Para molestar A quien está Mejor que tú Y si molestas a quien está en el poder Mejor Pero hacer un chiste Para reírte tú Con tus pares A costa A costa de las personas Que están peor Es que eso es Aburridísimo Cero original Y es una perpetuación De la opresión Y además es que Nunca ha habido Un régimen Opresor Genocida Asesino Que no haya tenido chistes Los judíos O sea Perdón Los nazis Se reían de los judíos Los Los blancos En la época De la De la De la segregación racial Se reían de los negros Los hombres han reído De nosotras siempre Fijaros de qué se reía Arevalo De las mujeres De los mariquitas De los gitanos De los gangosos De los cojos Y cómo ha quedado Pa' qué ha quedado Arevalo Candidato de Vox por Valencia ¿No? O sea Pero es que es Es que El humor Es Es que el humor Es decir cosas Que no puedes decir en serio Bueno aparte El otro día leí una Una columna Súper interesante Que por supuesto no me acuerdo Ni quién la escribió Ni cómo se titula Ni dónde la leí Porque la leí en el teléfono Y Y era una columna Que hablaba De lo que están de moda Ahora las stand-up Que es como lo que hemos llamado Monólogos de toda la vida Ahora se llama stand-up Y cuánto éxito tenían Las stand-up De gente que se ríe De absurdeces Oye que me parece muy bien A veces yo también Me pongo una serie Que he visto cuatro veces Porque si no No quiero pensar Pero también hay mucha gente Haciendo humor Hay gente haciendo humor Que se cree que están haciendo Algo súper Súper subversivo Y que son los mismos Señoros de siempre Lo que pasa que ahora llevan barba Y creen que son hipster Pero se ríen de nosotras De los gitanos De los pobres De los vegetas Que es Esta es una amenaza Para la humanidad Una agencia vegetariana Y sin embargo Yo tengo claro Que hacer humor Es decir algo Que no puedes decir en serio Aprovecha esa oportunidad Para decir algo Que transforme No para decir algo Que perpetúe La opresión Entonces Es como yo creo Que te haces Para la única cosa Que a mí me gusta hacerte Como un mapa de opresiones ¿No? ¿En qué estoy Con la cinta De las opresiones? Vale Pues no puedo reír De quien está por encima Y entonces ¿De qué se ríe Trump? Joder Pues no sé Se puede reír De la gente inteligente Por ejemplo O con buen pelo Bueno, vale Enseguida Enseguida terminaremos Yo antes de terminar Te quiero pedir una reflexión Porque estos días La has hecho Sobre el presente De la justicia Porque muchas veces Esos límites Los está marcando Y depende para quién Los está marcando La justicia Y de la importancia Que tiene Que haya una mirada Civilista En la justicia Misionabas Lo de los monólogos Esto sería para Otra vez podemos hablar De esto ¿Qué te parece? La importancia que he tenido Que aparezcan Mujeres monologuistas Mujeres se suben Al escenario Y hagan humor Y en Escalería Tenemos a las Borxelaris Que han hecho desgracia Mucho tiempo Y tienen una batalla Ahí Importante ¿Verdad? También no sé si Te estás acercando Tú también Sigues en tu proceso De aprendizaje De Euskera Hasta que la siguiente entrevista Ya la veremos en Euskera Yo creo Y Ja, tia Es que A ver Nick Euskera Es indútesan Nick Eolic Nick Es indútesan Esa en naidudan Guztía Es que Euskera Itxegin Dut Baina Nes cachiqui Bás besada Báiganchunais Dinausodondo Patriarcatua Charto Sapalcuncha Oso Charto Baina Es que si Dut esan Claro O sea Euskera Si cheguin Al dut Baina Es ir a chupar Es ir a chupar Y la besada Por el chen De sué Orduan Igual Hay que hacer un barnetegui De Profundo Está guay Porque en este proceso Y encima Con toda mi admiración Pero en el momento en el que alcanzas ya un punto Te das cuenta de que es como cuando te reivindicas Dices eso ¿No? Cuando decías lo de reivindicarme como bollera Y porque es una opción política Hacerlo desde el universo de Euskera Y lo que supone Es maravilloso Están haciendo trabajos muy interesantes Desde el Euskera Y el feminismo Y precisamente cuando Cerraron lo de Oguncaria Y así volviendo a eso Y para volver a la justicia Estoy silando Muy fino El juicio de Oguncaria Llevaron a varios testigos Pues para Para que De la defensa Para que hablasen Sobre Marcelo Tamendi Y demás compañeros y compañeras Detenidos Torturados Y encarcelados Y fue Antonia Gaña Y entonces Se luego Se recogía En la sentencia Pues este testigo Dijeron que no tenía ningún valor En la testificación de Andoña Gaña Y para explicar lo que era Bertolari Decían Especie de juglar Sabelo todo Que va de pueblo a pueblo O sea Explicaban Bertolari Especies de juglar Sabelo todo Que van de pueblo a pueblo Cantando coplas Entonces Yo creo que ahí mismo La audiencia nacional Nos dio una clave Por qué tenemos que seguir Para adelante Como República Vasca Feminista Y con nuestro propio idioma Mira Es entusiasta De esta idea Sí Y además Si es que A mí me pasó Una vez hace poco En unas jornadas Que había En Donosti Que organizaba Calcuta Andoan creo Y me dice Luego van a venir Dos Bertolari Y como yo Tuve ahí una Inversión De la mano De Onisha Pero luego He tenido la oportunidad De conocer A muchas Bertolares Y tal Y de ir Claro Y a todos los Bertosayos Que yo iba Eran feministas Entonces de repente Aparecieron dos chicos Bertolares Y yo dije Uy Sois dos chicos Qué raro Y claro Ellos dejaron Digo No Es que yo Todas las Bertolares Que conozco Son tías Y los Claro Flipaban Pero también es verdad Que fijaros Bueno aparte A mí me parece Una cosa maravillosa Eso sí que es O sea Monologuista Ya sabes De qué vas a hablar Bueno a mí Lo de Bertolares Me parecería Complicadísimo Hasta en castellano Pero están haciendo Un curro De visibilizar Y que tiene mucho Que ver con eso Del humor Si vosotras os fijáis Cómo han cambiado Los temas De los que se habla Ahora En las Bertosayos Se nota un montón Y eso es un curro De las Bertolares Feministas Y de la pelea Que han tenido que hacer Que en muchas cosas Ha sido complicada Y de las chavalas Y mujeres Maravillosas Que hay Pero que es en un mundo Muy masculino Y muy De ¿No? Porque el Euskalseñoro Es una Una vertiente especial Del ¿No? Y los temas Y de qué nos reíamos Y todo Y a mí me pareció Por ejemplo Muy llamativo Cuando Mayar en Lujambio Ganó la chapela La última vez Que era la segunda Que ganaba Y que Le pusieron O sea Le decían Habla de este vaso de agua Y hablaba de algo feminista Pero fue maravilloso Cuando Era algo de que Tenía que coger un taxi Y ella habló De De que era Como que era una prostituta Y la chaña la seguía ¿No? Y hubo un Gran Bueno, gran Hubo un periodista Que se cree Gran periodista De este mundo Euskal Muy euskal chale Muy euskaldun Muy de medio De comunicación En euskera Con nombre de número Que puso En euskera ¿Eh? En euskera Con todas las casas Y todo Que Qué pena Que la primera vez Que se nombra Bilbao En 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 ese ensayo Que era la final Que estaba allí Todo el mundo Yo estaba sola En Toma de Malbermú No había nadie Qué pena Que la primera vez Que se nombra en Bilbao Se iba para hablar De una constitución Y fue de Madre mía O sea Y este es joven ¿Eh? También hemos tenido Que aguantar Y es como O sea Tenemos mucho curro Quiero decir Cuando dices Lo de euskal República feminista Yo me he acordado De una conversación Una vez Tomando gin tonics Fuera del visicha Que es un hábitat Que Que Practico mucho Y estábamos con Yule Goicochea Que es una De las politólogas Que está Mucho con el tema De la euskal República feminista Etcétera Y le hacíamos de broma Que si Cuando lo consigamos Que la capital Sabía Marjule Grado Y que todas las niñas Van a llevar Turbante Leopardo En la Icastora Y los niños Y las niñas Niñas También Entonces bueno A mi me parece Que O sea Además antes Cuando has hecho La pregunta Antes que Como me enrolla No pasa nada Que Has usado Ya sé que era En un contexto Pero la palabra Identitario Y yo recuerdo Que a mi me ha tocado En la época En la que estaba Más en presente En la política Del día a día Que hablábamos siempre De que Euskal Herria Por lo menos Como yo la entiendo Y como la entiendo Con las personas Que comparto Proyecto político Es un proyecto Político Que no tiene Que no es Identitario Y que Y que tiene que ser Un proyecto político Feminista Y además Esta gran frase Miquel Como te gusta Cuando la digo Que es Eskal Herria Feminista Y de disangüedad Si no será Una mierda patriarcal O sea Vamos a construir Una Eskal Herria Feminista Desde ya Porque si no Vamos a estar En un patriarcado Con unos montes Estupendos Y haciendo brechos Y genial Pero fatal O sea Para construir Una república Feminista Tenemos que hacer Un trabajo Feminista Desde ya Y esta Arcadia feliz En la que Cuando seamos Independientes No va a haber Capitalismo Ni patriarcado O la construimos O no O no va a salir Sola Esto ya lo sabemos ¿No? Bueno pues En la siguiente No sé Humberto y yo Nos echaremos En la siguiente Yo tuve una Una época Es que claro Sí porque Tienes que ver Indicante Nadaba con un buscado Una así Con los palos Del folclore Vale A mí Yo me escribo Uno Yo soy hija De un Y he hecho Sí ¿Ha sido el auro tú no? No Ay tenéis el auro en árabe Esto es un chiste Si ahora hubiera entendido Una o dos amigas del auro Que tengo No es que me veas Mientras tanto De todos modos Que no te he comentado antes Igual la manera Para que decías Que igual pones buenos días Un día en Twitter Y te contestamos Para ti será Si escribes en mallorquín Igual no te entiende nadie Y te No sé También eso En los últimos días Ha habido con eso también Polémica ¿No has seguido la polémica? Lo del niño Es que es un llamar de polémica Eso O sea Es como Pero es como cuando Esta gente Que ahora no me acuerdo de la película Soy muy padre Pero fueron a recoger el Goya Y respondió en euskera Porque además es que Me dio envidia Porque se nota Hay gente que está en euskaldún Que cuando se emociona O está expresando emociones Habla en euskera Porque es su lengua materna O su lengua de las emociones Y agradeceron en euskera al Goya Pero vamos No sé si lo visteis O sea Un minuto Y se llenó Twitter de ¿Por qué no lo hemos entendido? Que lo agradezca en castellano Y es ¿Qué te crees que ha dicho? Pues gracias A mi familia A mis amigos Y a mi mujer O sea ¿No? Entonces Es que me parece Toda Es que Pero es que es la prueba De que no pintamos nada en España O sea Es como Pues la molesta Que la gente hable de su lengua materna Bueno Bueno Pues nos podremos ver En mi estalera Mientras tanto Es que ricasco Por haberme invitado A estar con vosotras Aquí ha sido una auténtica Una auténtica gozada Da gusto ver Esta sala Y el cateneo lleno La siguiente En la sede de alternativa Y la en su torre Sede La sede Que de hecho Téis bien de energía Porque la necesitamos Necesitamos a A tías como ella Periodistas como ella Y ya está la siguiente Es que ricasco Os tiene Nada Que es que ricasco Que yo me veo arriba Nada